bienvenidos a zurich esta ciudad fue el primer destino de suiza que visité llegué a la estación central y cruce el puente para dirigirme hacia mi hotel la cantidad de candados que hay en el puente increíble me alojé en el centro histórico donde encontró un hotel a buen precio y en una ubicación privilegiada mi sueño de conocer suiza comenzaba con estas vistas desde mi habitación apenas empecé a recorrer me enamoré de esta ciudad bueno este que tenemos acá es el ayuntamiento el rataus de zurich está frente al río limán a ambos lados del río limán tenemos el centro histórico donde se concentran los principales atractivos de la ciudad se cautiva con sus paisajes de películas sus pintorescas calles y su hermosa arquitectura uno de los imperdibles de la ciudad en la catedral que fue construida entre los siglos 12 y 13 junto al río limán la entrada es gratuita pero puedes adquirir un ticket para acceder a la torre y tener unas vistas increíbles de la ciudad bueno esta es la calle que está detrás de la catedral es toda empedrada en su vida vamos a ver que nos encontramos no hay nadie acá caminando por acá vamos a subir un poquito a ver qué hay del otro lado bueno del otro lado que encontré más barrio por acá se ve que no hay muchos turistas yo estoy recién llegada a suiza específicamente a zurich y ya estoy embogada embogada tenía un montón de expectativas con este país quizás hasta en una hora ya me superó llegué hasta el hermoso lago de zurich de agua turquesa que está lleno de patos y cisnes todo está súper prolijo y hay un montón de espacios para que la gente disfrute de este lugar por los pocos que estuve mirando de precios recién llegada ya les digo que conviene ir al cup no sé cómo se pronuncia que es el súper de acá de suiza donde se pueden conseguir precios mucho mejores y si definitivamente suiza es un país caro porque mientras en otros en otras ciudades estuve pagando algo de 4 euros el hot dog ahora está 7.50 miren qué linda esta parte donde está llena de banquitos para sentarse al lado del lago no sé hacer un picnic a tomar unos mates a charlar a lo que sea está hermoso y acá tenemos el teatro de ópera de zurich ha sido para aquellos que les guste la ópera ya saben acá frente a la ópera están puestas todas estas sombrillitas con sillas donde la gente se sienta a descansar y a cubrirse del sol yo no sé si esto es algo público o de alguno de los bares pero súper bueno esta es la iglesia que sobresale en el paisaje de zurich con su cúpula de color verdoso el ingreso cuesta 5 francos seguir recorriendo el casco histórico por estas hermosas callecitas empedradas por supuesto si venís a suiza tenés que probar el chocolate hay muchas tiendas super tentadoras la iglesia de san pedro es uno de los templos más importantes de la ciudad y la entrada es gratuita desde lejos se ve su campanario con el imponente reloj de casualidad me topé con la iglesia de los agustinos construida en 1270 el ingreso es gratuito estoy en la calle de tiendas lujosas de surich es una de las calles más caras del mundo vamos a recorrerla no voy a comprar nada yo voy a recorrerla no les puedo mostrar precios porque como sabrán en los lugares caros de marcas reconocidas los precios no están en la vidriera porque obviamente la gente que puede pagar eso no le interesan los precios así que bueno les debo y bueno al menos me di un paseo sin dudas tenés que disfrutar de las vistas del río limat al atardecer y cuando cae la noche mi segundo día en surich me llevó nuevamente al lago ya que las temperaturas eran agobiantes miren acá tenemos bajaditas para meterse al lago al lado de surich miren qué hermoso que está el agua no está fría para nada que está hermosa me meto un rato y si a refrescarse para seguir recorriendo camino hacia mi siguiente destino aproveché a conocer un poco más de esta hermosa ciudad me vine al jardín botánico de surich está solamente dos kilómetros del centro histórico así que acompáñenme que vamos a recorrerlo juntos el jardín botánico pertenece a la universidad de surich y la entrada es gratuita el jardín es inmenso y cuenta con 7000 especies de plantas de diferentes partes del mundo es un lugar súper tranquilo de hecho no es muy frecuentado por turistas llegó el momento de recorrer el barrio de lindenhof es la parte más antigua de la ciudad que se encuentra sobre una colina es un lugar muy visitado por su increíble mirador miren qué lindas las vistas desde acá además de disfrutar de estas hermosas vistas también se puede recorrer la plaza este es el museo nacional de surich vean qué lindo que es dicen que es muy interesante por dentro así que si sos fan de los museos tenés que venir sin dudas surich tiene que formar parte de tu viaje a suiza si tenés alguna duda dejala en los comentarios y suscribirte para no perderte los próximos vídeos